El 16-17 los gana el PRI, que son los distritos de Morelia, el 18 lo gana el PRD, el 19 lo gana el PAN, el 20 lo gana el PRI, el 21 el PRD, 22 PRI, 23 PRI y 24 el PRD. Vamos a tratar de enlazarnos con Nicolás Salapa, virtual alcalde de Paracho por parte del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, Nico. Muy buenas tardes, Samuel, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contentos por el triunfo obtenido aquí en nuestro municipio, aquí en Paracho. Bueno, le logran, buenas tardes, Mario Hernández le habla, y bueno, le logran quitar la presidencia municipal al PRI. Así es, así es. Bueno, la distancia también llega un momento en que empezó cerrada, aunque al final se logran despegar pues prácticamente nueve puntos, el candidato del PRI saca 37.70 y usted se le despega con 46.08%. ¿Cuál fue la diferencia para haberle pues arrebatado la presidencia municipal al PRI? Pues creo que es justamente la necesidad de un cambio, Paracho estaba urgido de un cambio, cada una de las personas que habitamos este municipio lo sentíamos así, y lo que sucedió ayer justamente fue el reflejo de lo que necesitamos nosotros como habitantes de este municipio. Bueno, tendría dos, digamos, se enfrentó a dos posibles problemas, uno que no iba en alianza con el PTI, que le pudo haber quitado votos, y dos, bueno, el arrastre del PRI a nivel estatal, bueno, a nivel nacional y a nivel estatal, que quizá pudo haber empujado al candidato del PRI, además de que estaba en manos de este partido de la presidencia municipal. ¿Llegó a valorar estos inconvenientes como para hacerle pensar que podría perder la candidatura? Por supuesto que se valoraron todos los escenarios, pero como todos sabemos, el municipio de Paracho ha sido bastión PRDista, y en esta ocasión se volvió a reafirmar, Paracho está rodeado justamente por comunidades indígenas, y es justamente ahí donde el PRD tiene su capital, y son las comunidades quienes se han manifestado una vez más, dando el apoyo al proyecto del PRD. Nico, pues yo, la verdad, cuando me dijiste que ibas a ir por la candidatura del PRD a la alcaldía, de alguna manera te mencioné que hay que tener cuidado, porque ahí está involucrado mucho el crimen organizado, y bueno, pues es evidente que tú no solamente le ganas a un candidato del PRI, sino ganas a muchos adversarios, fantasmas silenciosos, Nico. Pues sí, Samuel, recuerdo muy bien aquella plática que tuvimos, pero como te dije, yo siempre he pensado que las cosas van a estar mejor, y yo creo que cada uno de nosotros tiene que poner justamente lo que le corresponde para que las cosas así sean. Yo confío mucho en que la gente de nuestro municipio nos ayude para que tengamos el gobierno que necesitamos, y que podamos justamente generar el cambio que necesita nuestro municipio. Y bueno, finalmente, a pesar de estos inconvenientes, de este riesgo que además ha sido latente en muchos de los municipios de la meseta Purépecha, la participación ciudadana fue realmente interesante, lograron superar el 60% de participación ciudadana, es decir, la gente sí salió a votar ahí en Paracho. Así es, de hecho, para mí es una elección histórica, qué bueno que me tocó vivirla a mí, y digo que es una elección histórica porque justamente no se había visto tanta participación. Pero esta participación, sigo insistiendo, nos deja la lectura de que la gente del municipio requería de un cambio, y el cambio, por supuesto, que somos nosotros, y así va a ser el próximo primero de enero que asumamos el gobierno, empezaremos a ser un gobierno muy humano, muy solidario, y muy cercano a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades realmente por este triunfo, pasó mañana recibiendo ya su constancia de mayoría. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, y muchísimas gracias, Samuel, y a todo su auditorio de cambio. Muchas gracias. Gracias, pues ahí está el virtual presidente municipal de Paracho, de la Alianza Partido de la Revolución Democrática, Convergencia, ahí está.